Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por supuesto a la organización también por coger esta sesión, coger esta charla. Y bueno, pues vamos a ver de qué va esto de la arquitectura de información. Imaginad que vuestra página web es este armario, ¿vale? Bueno, este armario, esta cama, todo desorganizado, lleno de ropa, toda la ropa tirada de un sitio para otro, ¿vale? Imaginad que nosotros esta tarde queremos salir de fiesta, luego para el after party y queremos cambiarnos de ropa y no encontramos ese vestido azul que queremos ponernos. ¿Dónde está? No tenemos ni idea. Estoy buscando, quitando ropa, levantando, para arriba, para abajo, entro en el armario, voy a la cama, no encuentro nada. ¿Qué hago? Me frustro y me voy. ¿A dónde me voy? Yo me iba al armario de mi hermana, porque el armario de mi hermana estaba perfectamente ordenado, todo categorizado, aquí las blusas, aquí los pantalones, los zapatos y compraba, por así decirlo, en el armario de mi hermana, no en mi armario. Pues bueno, de esto va un poco la arquitectura de información o de lo que os vengo a hablar hoy, ¿vale? Que es principalmente de cómo vamos a estructurar y organizar los contenidos dentro de nuestra página web para que sean fáciles de encontrar por parte del usuario y no nos creen problemas de navegación o que los usuarios se vayan a otra página web, ¿vale? Yo soy Eva García, soy diseñadora de experiencia de usuario y esos son mis conflictos de interés. Vamos a comenzar por las partes más básicas, ¿vale? Vamos a comenzar trabajando lo que sería la arquitectura, es decir, el armario, ¿vale? ¿Con qué vamos a construir el armario? Pues con nuestro querido CMS WordPress, que aquí hemos venido a hablar también de WordPress, ¿vale? Luego vamos a ver qué tenemos que meter dentro de ese armario. Vamos a preguntarle a los usuarios cuáles son los contenidos, la ropa, la información que les interesa para meterla ahí dentro del armario que hemos construido. Y por último, vamos a ver cómo etiquetamos en la navegación, dentro de WordPress, dentro de los menús, dentro de las jerarquías, toda esa información que los usuarios nos han dicho que está correcta y que debemos meter, ¿vale? La arquitectura de información es una disciplina, ¿vale? Es una herramienta que tenemos, es la maricondo, la que viene y nos dice, a ver, mi reina, ve sacando toda la ropa que vamos a ver qué te pones, qué no te pones, la vamos a organizar en todos los apartados del armario y luego vamos a poner colores y diferentes formas de doblaje. Bien, hay ahí en WordPress, quería meter estas ahí, ahí, ahí. ¿Creéis que hay en WordPress? Pues sí. Por mucho que nosotros lleguemos al hosting y le demos al botón de implementar WordPress, dentro de WordPress también tenemos carpetas, ¿vale? Tenemos carpetas raíces y carpetas de contenido, ¿vale? Principalmente donde se nos incluyen las plantillas, los plugins y las subcarpetas de upload, donde tenemos nuestro contenido multimedia. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces se nos rompe la web y no sabemos dónde están las cosas y empezamos a colapsar. Bien, pues nos vamos a nuestro hosting y ahí también está esa parte de arquitectura e información de cómo trabaja nuestro CMS, nuestro WordPress, ¿vale? Bien, tenemos el CMS, tenemos, digamos, la maderita. Vamos a seguir construyendo. La estructura de páginas. Y aquí vienen algunos ejemplos que a mí me gustan y todos están construidos con WordPress, aunque algunos digáis, hostia, pues qué pro, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer es categorizar páginas principales, páginas secundarias, páginas terciarias en función de la importancia que tengan de cara al usuario y todo el contenido que vayamos a meter. Lo que hacemos es una especie de esquema, una especie de árbol y eso luego lo vamos a ir enlazando poco a poco. La Universidad de Harvard lo hace, bajo mi punto de vista, bastante bien. ¿Qué nos encontramos? Tenemos buscador y menú. Fijaos porque luego de esto vamos a hablar. Y dentro nos categorizan bastante bien cuál es la información principal y la secundaria. Y además nos ponen un enlace, bueno, varios enlaces de enlaces rápidos para que si en ese menú no está la información que nosotros queremos, vayamos a buscar de forma rápida otro tipo de contenido. También nos dan un montón de enlaces en el footer, que también hablaremos luego de él, porque es un espacio secundario de búsqueda y tenemos también que prestar atención a las categorías y etiquetas. Son las taxonomías principales que nos vienen dentro del core de WordPress, ¿vale? Cuando hablamos, por ejemplo, de meter categorías y etiquetas en el blog, hablamos de agrupar contenidos en categorías y de ponerle post-its a todos esos post con las etiquetas. Bien, tenemos que definir nuestras palabras clave y, por ejemplo, si todos estamos trabajando en una panadería, podemos decir que tenemos panes, tenemos tartas y tenemos un montón de productos, ¿vale? Podrían ser esas categorías, pero muchas van a tener en común que llevan harina, que llevan huevo o que llevan algún otro tipo de ingrediente. Esas podrían ser nuestras etiquetas. ¿Quién lo hace? Lo hacen bastante bien los de BBVA. Su blog está construido en WordPress y primero nos presentan las secciones principales de contenidos. Esas secciones no solo nos la trabajan o nos la ponen muy bien en un contenido principal dentro de la parte de blog, sino que además nos van indicando, tanto en el menú como en el submenú, dónde estamos posicionados dentro de esa jerarquía y de esa arquitectura. No solo eso, también las etiquetas nos las ponen y nos las posicionan en el sigue leyendo sobre. Daos cuenta que las categorías a nivel visual y la etiqueta son diferentes, pero lo están haciendo bastante bien. Y por último, podemos tener de base del core de WordPress el blog y las páginas, las entradas y las páginas. Pero muchas veces, pues yo en vez de falda o pantalón y camiseta, pues me quiero poner un vestido o me quiero poner un mono. Vale, pues esto lo tengo que crear. Tengo que crear los Custom Post Types. Custom Post Types que significan o serían espacios, páginas específicas, donde lo que vamos a hacer va a ser crear contenidos especializados. Contenidos tipo testimonios, eventos. Hay gente que por ahí también hace productos, cursos. En fin, contenido que pueda estar estructurado, donde queramos meterle información esquematizada, por así decirlo, y queramos previsualizárselo al usuario de una forma distinta. ¿Por qué? Pues ahora os diré por qué lo vamos a hacer. ¿Cómo? Lo podemos hacer con Custom Post Types, con varios plugins, o también, si sabemos escribir código, hacerlo con código. Ejemplos. Pues, por ejemplo, recetas. Podemos crear platos, días, eventos, testimonios. Es decir, contenido adicional a las páginas y a las entradas que normalmente vienen por defecto. ¿Por qué lo vamos a hacer? Pues porque principalmente nos mejora la estructura del contenido. No solo eso, sino que además le vamos a poder meter metadatos que van a ser útiles para el SEO. Podemos tener URLs más descriptivas, que el usuario puede fijarse, sí, pero también Google va a fijarse. El contenido está más enfocado y nos permite una mayor escalabilidad. Si mañana queremos meter muchas más páginas, muchas más categorías y taxonomías, podemos hacerlo de una forma más orgánica. Bien, tenemos el core, tenemos todos los huecos. Vamos a ver qué es lo que metemos. Nuestra mejor intención siempre va por delante, pero en algunas ocasiones la liamos. ¿Por qué? Porque nos lo explicamos a nosotros mismos y nosotros mismos no somos los consumidores de esa página web. Vamos a intentar hacer que la persona que nos vea no tenga la sensación de que queramos echarla de la página web. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver qué es lo que tenemos que categorizar, qué es lo que tenemos que incluir en la página web. Si ya tenemos la página web, sería interesante hacer un análisis. Un análisis nos va a decir qué es lo que hacen los usuarios en nuestra página web. Cuidado, no por qué. Vamos a intentar analizar todos los productos, servicios, categorías que tengamos dentro. ¿Con qué? Con Google Analytics, donde vamos a ver tráficos, clics, volumen de usuarios. Con Google Search Console vamos a ver, como nos han explicado esta mañana, con qué palabras claves van entrando nuestros usuarios dentro de mi página web. Con Google Trends, las nuevas tendencias. También con SEMrush, ArchRef y Moz podemos ver keywords que podrían ser interesantes o incluso con la inteligencia artificial. Y luego Hot Yard y Crazy Egg lo vamos a utilizar para crear mapas de calor, mapas, grabaciones de usuarios y también mapas con clics. Vamos a ver dónde están ejecutando clics esos usuarios. Bien, ya tenemos un barullo de cosas. Ahora vamos a decirle a nuestro usuario, querido usuario, vamos a hacer un cambio de armario. Llega la temporada de verano, hay que sacar ese jersey de ahí. Vamos a tirar toda la ropa al suelo. Tenemos toda la ropa. ¿Qué me gusta y qué no me gusta? ¿Qué es importante para la persona? Bien, vamos a hacerlo con lo que llamamos el card sorting. Es un ejercicio, es un juego que le hacemos a los usuarios donde le damos diferentes temáticas y les pedimos que nos las vaya agrupando. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Categorízame en función de los grupos que tú consideres. Una vez tenemos categorizados esos grupos, lo que le vamos a pedir es que le pongan un nombre a cada grupo. A esto le llamamos un card sorting en abierto. También podríamos darle las categorías al usuario y pedirle que directamente cogiese los productos y nos los fuese agrupando en los distintos espacios. Una vez tenemos eso, vamos a por la siguiente parte. Pero, ¿con qué herramientas tenemos que hacerlo o podemos hacerlo? Pues con todas estas, pero seguro que conocéis Trello y seguro que vuestros clientes conocen Trello. Porque es una herramienta que la mayoría de personas ha utilizado o ha tresteado alguna vez. Es una herramienta que no es destinada 100% al trabajo con experiencia de usuario o con arquitectura de información, pero que va a ser útil de cara a trabajar con el cliente al que le tenemos que pedir, oye, muéveme una categoría o una etiqueta de un lado a otro. Bien, y si me quiero poner estos carcetines de la suerte, ya tenemos esa arquitectura. Quiero buscar unos específicos. Lo que quiero hacer es validar, como ha dicho Ana antes. Tenemos que hacer un testeo, tenemos que validarlo. Bien, pues vamos a darle al usuario lo que llamamos el tri-testing. Lo que vamos a hacer es darle un listado, como si fuese ese árbol que hemos planteado al principio, donde tenemos toda la estructura de páginas, subpáginas, categorías, etiquetas y demás. Y le vamos a decir, oye, ¿dónde buscarías tal cosa? Por ejemplo, si yo os digo, oye, ¿dónde buscaríais las varitas de merluza dentro del Mercadona? Pues alguien me diría en congelados y alguien me diría en pescados, ¿vale? Bien, pues están en los dos, pero esto dará para otra charla. ¿Dónde lo hacemos? En user testing y en Optimal Workshop. También lo podemos hacer directamente con el usuario hablando con él, ¿vale? Pero si estamos trabajando online en remoto, es útil o es interesante que trabajemos con herramientas online. ¿Que no tenemos tiempo para hacer todo esto? Bueno, esto te puede llevar una mañanita o un poquito más. Bueno, pues trabaja las rutas de exploraciones, ¿vale? El recorrido que hacemos en Google Analytics 4 para ver por dónde van a ir o por dónde están pasando ahora mismo nuestros usuarios dentro de la página web. Así ahora mismo nos podemos hacer una pequeña preview de qué puede estar sucediendo dentro. Vale, tenemos el armario, ¿qué tenemos que meter en el armario? Y ahora vamos a incrustarlo dentro. ¿Cómo lo incrustamos? Con estas tres fases, ¿vale? Fase de navegación, menús, enlaces, también tenemos migas de pan y búsqueda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues integrando un listado de enlaces, todo el mundo sabe lo que es un menú, dentro de nuestra página web. Interesante que tengamos en cuenta que la profundidad no sea mayor a tres capas, es decir, la principal, la secundaria y la terciaria. ¿Por qué? Porque emborrona, ¿vale? Satura de información al usuario y al final tiene que pasar por muchos pasos para llegar al contenido específico. Enlaces internos, patrón de lectura que hablaba antes Ana. Vamos a intentar pensar qué estamos pidiendo al usuario. ¿Queremos que lea un contenido? Patrón en F. ¿Queremos que haga zigzag, que simplemente previsualice para hacerse una idea tipo landing de la información que le estamos planteando? Vale, pues lo hacemos de otra forma. En el caso de los enlaces en patrón en F, por ejemplo, para un blog o algo más descriptivo, sería interesante que lo pusiésemos al principio de las frases, ¿vale? Principalmente por dónde o cómo leen los usuarios. Y, muy importante, no se atures de información o de enlazado. Por ejemplo, Telefónica también lo hace bastante bien con el tema de las migas de pan. Tenemos que tener en cuenta que va a facilitar al usuario interpretar en qué ruta está. Las migas de pan le interpreta, le dice en qué categoría, en qué subsección está de la información. Interesante que tenemos que tener en cuenta la separación, ¿vale? Y el subrayado o no de los elementos de esas migas de pan. ¿Por qué? Porque va a ser interesante para el SEO, porque le vamos a transmitir autoridad a la página anterior y porque la última tiene que estar cambiada a nivel de diseño, ¿vale? Tenemos que diferenciar ese último elemento de la ruta. La búsqueda. Pues, bueno, si tenemos millones y millones de artículos, como a mí me pasa a veces en los foros de WordPress, pues digo, voy directamente a tirar de búsqueda. Interesante dentro de la búsqueda que haya un autocompletado, que si el usuario se equivoca a la hora de poner la palabra clave, pues podamos tener una tolerancia a errores y que cuando no llego a ningún contenido, no me dejes en un 404 feo, sino que me lo hayas maquetado un poquito para decirme, vale, ve a otro sitio. Etiquetado y categorización. Nada nuevo que no sepamos. Pero, por favor, no me pongáis una página de producto con todo el listado de categorías y etiquetas aquí porque están emborronando la información. Ya no os digo del color y la legibilidad que tienen, ¿vale? Pero es interesante tener en cuenta la ontología y el lenguaje controlado, ¿vale? Ese lenguaje controlado que, bajo mi punto de vista, Lambic o Frit, Naciones, Belgian Lactin, Lactin Frit, todo esto son categorías de cervezas que se están pisando las unas a las otras porque semánticamente son sinónimos, ¿vale? Están haciendo referencia a lo mismo. ¿Dónde ponemos la categoría y la etiqueta? Pues, bueno, interesante que las diferenciemos. En un apartado que vayan las categorías, los grupos, y en otro apartado que vayan las etiquetas, la pequeña información de esos post-its que tenemos porque si no, el usuario no va a entender para qué se la ponemos. Si no las diferenciamos, mejor ocultarla directamente. Vamos a jugar con la jerarquía y la ubicación de las mismas. Y recomiendo la charla que ha dado hace un momentito Vicente Sanchis sobre la semántica en encabezados H1, H2, H3 y demás de nuestros contenidos. ¿Por qué? Porque tenemos que estructurar las páginas de contenido, de información, de texto, para hacérselas más accesibles a los usuarios. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, directamente trabajando las metaetiquetas H1, H2, H3 y, como habéis dicho aquí también antes, mostrando la parte del índice de contenidos para que el usuario tenga una facilidad a nivel de trabajo. ¿Cómo lo podemos validar? Pues, con SEO Meta en un clic, por ejemplo, que es una herramienta que lo que nos hace es una previsualización. Pero bueno, WordPress también nos hace una previsualización de la estructura del contenido. De hecho, si tenemos un error en la estructura de encabezado, nos avisa con un elemento en naranja y nos dice, oye, cuidado, te has equivocado. Widgets y barras laterales para fomentar que el usuario permanezca dentro de la página, dentro de nuestro espacio. Lo que hace es darle contenido relacionado y mostrarle información que le podría interesar de una forma secundaria, pero no es la información principal. Queremos que se quede, ¿vale? Consejos o tips extra. Menú hamburguesa. Si tienes espacio, no pongas menú hamburguesa. Sobre todo porque en móvil va a desplegar una información mucho más larga y le va a quitar al usuario toda la información que le estamos dando, pasándole únicamente al menú hamburguesa. Que no te cabe todo en el menú, no te preocupes. Menús secundarios o footer. Utiliza el footer en un espacio donde el usuario sabe que va a haber enlaces. Lo tenemos integrado en nuestra vida, ¿vale? Y las keywords. Las palabras claves las tienes que tener muy claras. Por favor, llama a tu SEO y dile, oye, SEO, vamos a hacer una investigación de palabras claves turbia. Grandes mistakes, grandes errores en navegación. Hay veces que no se puede hacer clics en los encabezados. Me frustro. Quiero ver toda la información principal. A veces el desplazamiento, cuando yo voy moviéndome por el menú, es demasiado rápido. Y si quiero llegar a un nivel tercero de información, me cuesta llegar con el ratón. Y en muchas ocasiones no nos muestra la posición actual donde estamos dentro del menú. Lo que hacía BBVA con el blog, que lo hacía bien, nos indicaba en qué posición estábamos dentro de ese menú. En las páginas de inicio nos saturáis de anuncios. No nos interesan tantos anuncios. El usuario quiere navegar, quiere encontrar su producto, no quiere solamente anuncios. Y lo que comentaba antes, Ana, los carruseles. Principalmente los carruseles hoy en día están mal implementados. También tenemos grandes errores de categorización dentro de los productos. Si algo no es interesante, si no está para categorizarse o para etiquetarse, vamos a intentar no mostrárselo al usuario. Vamos a dejarlo simplemente en el apartado de los filtros. También tenemos errores como zapatillas. Ahí os pongo algunos ejemplos. Ejemplos de lenguaje, de marcas, de estilos y de algunos subtipos de productos. Vamos a intentar que sea lo más sencillo posible para el usuario y ya toda la parte de colorimetría, tipo de prenda, etcétera, la vamos a dejar para los filtros. No se lo vamos a poner como información principal. La próxima vez que montéis una página web, reviséis alguna o lo que sea, preguntados por favor qué haría Marie Kondo. Y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Eva y a Marie Kondo también, por tanto. Por tanto, tantos conocimientos. Bueno, ya sabéis, tenéis una sección de preguntas. ¿Alguna pregunta para Eva? Sí, estos libros, pues si queréis aprender a organizar vuestro armario, el libro de la magia del orden, de Marie Kondo. Y si queréis aprender más sobre arquitectura e información, el libro por referencia que tenemos es este, de Aureli. Si alguien quiere saber más, igual. Pues yo ya tengo ya un regalo de cumpleaños para mi hermana. ¿Cuál de los dos? Los dos. Hola Eva, gracias por la charla. Te quería preguntar sobre el tema de categorías y etiquetas, porque sí que muchas veces para SEO hay bastante debate. Yo, por ejemplo, prefiero utilizar las categorías y las etiquetas, fundírmelas, porque muchas veces a la gente se le va la mano y empieza a crear etiquetas como locos. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, para temas de revistas online y periódicos, ahí sí la cosa cambia un poco. Y a veces eso se vuelve un poco locura, ¿no? Que luego cuando se vuelve un poco locura, no sé si ahí sigues para ordenar todo eso. No sé si hay alguna forma o algo que se te ocurra ahí para hacerlo un poco más fácil. ¿Eres creyente? Reza. No. A ver, cuando te encuentras un proyecto, yo me he llegado a encontrar incluso proyectos de blogs que tenían un blog montado con mil categorías, o sea, mil no, pero 50 categorías, y luego muchísimas etiquetas random. Pero lo mejor de todo es que el blog estaba sin indexar. Vale, entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos limpiar. ¿Por dónde empezaría yo? Primero, desindexa las etiquetas. Quédate con las categorías porque van a ser agrupaciones principales. Normalmente se tienen más en cuenta. Déjalas principalmente para la navegación dentro de la web, para los usuarios. De aquí, de caras a llevarnos bien entre experiencia de usuario y SEO. Y toda esa revisión que tienes que hacer de etiquetas, pues siéntate un ratito con el usuario y ve quitándola. Yo de base, si tienes muchas y desorganizadas, elimínalas todas y haz ese car sorting desde el principio, pero relativo a etiquetas. Piensa primero cómo, si están categorizando los contenidos, pues yo qué sé. Tenemos prendas de ropa, pues tenemos abrigos, chaquetas, tenemos pantalones, tenemos lo que sea. Y luego, ¿por qué estamos etiquetando? Estamos etiquetando por tipo de tejido, estamos etiquetando por color, estamos etiquetando por talla. Vamos a encontrarle los porqués hacemos esas cosas. Pero directamente yo me desindexo y me lo oculto. Que el usuario ni siquiera lo vea. Porque no es tan, tan, tan relevante si tenemos un flow bien hecho. Gracias. Nada. ¿Alguna preguntita más? ¿Estáis a tiempo? Pues nada, Eva. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.